Gracias por llamar al servicio cliente de Xbox, le atiende David, con quien tengo el gusto. Sí, buenas tardes David. Disculpa, yo soy Rogelio, o también conocido como Megafalcon 50 en Xbox. ¿Cuál es el Gamertag, perdón? Megafalcon 50. Muchas gracias, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, disculpe, estaba intentando poner lo que es el juego de Pokémon en mi consola, pero la verdad es que no lo lee, la verdad no entiendo por qué. Mientras lo ponía, me marcaba error, me decía, no es compatible, algo así, pues la verdad es que ese juego me costó muy caro, yo he jugado Pokémon toda mi vida y la verdad es que no quiero que se desperdice un juego así, no sé en qué me pueda ayudar. Ok, bueno, lamento esta situación. ¿Cuál es el título del juego completo, por favor? Ah, sí, claro, se llama Pokémon X. Pokémon X. Ok, le voy a solicitar, con mucho gusto le voy a ayudar. Voy a solicitarle algunos datos, por favor. Un número de teléfono por si esta llamada se nos llega. Sí, sí, espérenme. Otra cosa, no sé si esto también puede influir, pero yo tengo lo que es la Xbox pirateada, ¿verdad? No sé si eso aparte puede influir lo que es el juego. Bueno, no les haré decir, vamos a revisarlo ahorita, no les haré decir en este momento, pero vamos a revisarlo, también con mucho gusto. Entonces, ¿cuál sería el, cuál sería su número de teléfono, por favor? ¿De mi celular? Sí, celular. Bueno, mi celular sería, será lo que es el 8180. 8180. 52, 52, 23. Gracias, ¿de qué ciudad es este número? Ah, del Distrito Federal, acá de México. Del Distrito Federal, ah, ok. Bueno, detecta un intento de llamar en broma, señor Obranco, ¿sería en lo que le pueda ayudar? Ah, ¿esto es en serio, señor? No sé. El número de teléfono que me da no coincide con la ciudad de México. Ah, pues debe estar mal o algo, porque la verdad yo lo compré ahí, y ya, o sea, ya me está fallando eso, aparte primero es el juego, luego es el número, o sea, que... ¿Qué es esto? Sigo determinando este intento de llamar en broma, señor Obranco, ¿sería en lo que le pueda ayudar? Ah, ya le dije, mi, mi consola está pirateada, intento jugar Pokémon y... Bueno, revisada la información, este juego es solamente para Nintendo. Sigo determinando que está tuve un intento de llamar en broma, ¿habrá algo que le pueda ayudar? Qué asco. Bueno, eso fue todo. Gracias, señor. Dale, chavo, adiós. No entiendo. Eh, más o menos.